Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de venta instantánea de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Cuesta apuntar que flipa. Cuando va en curva el tren, la curvilla esa es imposible apuntar, bro. Oye, que falta de respeto. Falso, no me da ni mocha. Vale, tendría que ir a la derecha. Dios, me he pillado muy lejos de ruina, chavales. No tengo ni balas. Vale. Este no es mi tren. No tengo ni balas ni cura. He borrado uno. He borrado uno, pero el otro... Lo guapo es, ¿qué hacer esperándome ahí, tío? Bah. Pero te hago balas y todo eso y nos vamos, Neyland. ¿A dónde? Hace un metro, claro. Hay que conseguir un mini. Hazme de ese a mí. No, si solo he puesto para poner uno. Llevan un buen rato ahí, eh. Mira los del helo, ¿eh? ¿Lo ves, lo ves? Vamos a ver si lo cazamos. ¿Ya no me ha visto? Madre mía, se ha matado. Pero, bro. Es que a mí me metas y te ayudo, C. Ya está, ya está. La peña, la peña que está atenta a todo, ¿eh? Tienen un mini ahí, eh. Solo del mini. Pues se lo robamos, bro. Vamos a intentar matarlo. ¿Te están apuntando a ti? Eh, no sé. Yo es que me he ido para atrás. Te digo. Aquí hay un armario. ¿Dónde lo has dejado tú aquí? No lo veo. ¿Qué está apuntando, bro? Entreténlo, entreténlo. Dispárale o algo. Buah, me ha dado. Y nada, me muero desangrado. Me he suicido. Ya de falta disparándole. Uh, le dan, eh. Uno rematado. Le da, le dan. Uno rematado, eh. Queda un AK y un MP5. Me muero desangrado. Me da el kill. Vale. Le damos chijito. Vaya tele, hermano, tío. Cómo es tan lista la peña. Creo que está. Vale, lo he hipado, lo he hipado, lo he hipado, lo he hipado. Zulo, zulo. Lo he hipado, bro. Ha guardado igual a San Zulo. Se ha puesto saco y zulo. He pillado un montón de jeringas. Eh, vale, así un semi. Vale. Y me lo pico. Mira. Me ha visto, ¿no? A ver si se pide y le puedo coger a los zulos. ¿No tiene un martillo, Nailan? No. ¿Llevas piedra? No. Lo tengo. Este, este piedra sí que tiene. Sí que tiene. Martillo, ¿por ahí por dónde estás? He pillado uno ya, un zulo ya, pero no sé si hay más. ¿Qué tenía? Eh, Thompson, Hashi, una stack de balas, casco de chapa, chaqueta de basurero. Me va a pensar que se le ha sacado un cheto. ¿La lleva el mierda? ¿Ya la lleva el sol? 500 de low me acabo de encontrar. Vamos. ¿Pillo madera? En un momento. Sí, yo me voy para casa, ¿vale? A guardar la low. Está el mini aquí, bro. Está el mini aquí. ¿Tiene low? No. Trate 50 de low. Hay una puta escopeta, tío. Se van, bro, se van. Van a... Al... Al ese. Si le robamos el mini, es lo único que quiero. Tú te lo llevas y yo te cubro. No tiene low, ¿eh? Llevo, llevo. Corre, corre. Pero ¿por qué no se lo llevan, tío? Porque están de PvP. ¿Eres tú el que viene? Sí, sí, sí. Corre, llévatelo. Ahí lo tienes. ¿Cómo está de vida? Eh... Espérate que esto no sale. Ahora. Ya está, pues, free mini. ¿Hay alguien allí? Ellos no están en la excavadora. Está Eros, creo. Y ve. Si te refieres. La excavadora tiene que estar llena de chicha. La habrán recogido a ellos. Es ACA que se escucha, ¿no? Vale, de locos. No, yo no escucho ACA. ¿Se escucha ACA por ahí abajo? Sí, aquí al lado mío. Estoy yo. Hacia... Dos, setenta, trescientos por ahí. Yo creo que es anillo. Estos son los de las excavadoras, cien por cien, ¿eh? Los que hay aquí. Vámonos. Bueno, por lo menos no hemos llevado un mini. Era justo lo que necesitábamos, ¿no? Sí. Hay que hacer... Hay que hacer... Me cago. Hay que hacer un raid de oro. A ver si pillamos... Nos falta de todo. A los de la orilla los vamos raidear, tío. No, si tenemos de todo. Lo que pasa es que hasta que lleguemos... No, no. Lograda y todo eso, falta saco. Bueno, a mí mientras me dejan mi MP5 no te digo nada, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Eh, quédate ahí. Que voy a poner loot bueno. ¿Nos vamos? ¡Sale, dore! Sí. Vámonos. Bueno, espérate. A ver si por aquí hay más mena de metal. Dos puertas de madera, ¿eh? O sea, de HQ. El armario. ¡Corre! Vamos para las ruinas ahora, ¿no? Sí, sí, destino. Voy a tirar para ahí. Métete dentro. Yo traes para petarlo. Métete dentro. Bueno, me lo llevo y lo reparo. Sí, sí, ves, ves. Bueno. Métete, métete. Métete. Ah, artucho. Está dentro, ¿no? Ya está. Ya no está dentro. Un muelle y tres chapas es lo único que tiene, loco. Y cinco tuberías. El horno, llévatelo. ¿Tienes armario? Ah, hay que petarlo. Ah, toma. Cinco cae de piedra, de madera, que diga. Ciento veinticinco chatarra. Pásame tus cosas y el horno. Ah, va. Ah, échatelo todo encima y pégate, kill. Vale, vale. Coge el horno. Ahí voy. Hombre, post de frío, ¿no? Ok. Going deep. Tiene madera. Mira, ahora puedo encender el horno. ¿Qué más? Lo que me extraña es que tiene tres sacos, una cerradura individual, esa mierda de casa. Claro, porque estará empezando el whippet para los colegas. Le ha caído ahí tres tíos al lani, ¿qué coña? Bueno, vamos a levantar la base, ¿no? Vamos, compañero. Se han hecho un horno grande, ¿eh? Los de abajo, los de la playa. Yeah. Saben lo que quieran, loco. En cuanto me haga 20 o 30 peps, les voy a hacer un boquete. Que no van a saber ni dónde le vienen los misiles. Dejo todo esto así medio puesto y nos vamos ahí a un metro. Veo uno. Eh, lo veo. Son dos, creo, ¿eh? No, el chanchote, bro. No, el chanchote, bro. No. ¿Qué pasa? Me he pinchado, compañero ¡Drogadicto! Es un bot ¡Muérete ya, bot, tío! ¡Bravo, tío! ¡Buscarlos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde están? ¡Caú la leche! ¡Vamos! Yo creo que los han matado y todo ¡Vamos, hombre! ¿Dónde están? Yo he escuchado dos veces pasos, tío Me ha parecido ver a alguien por aquí O no sé si ha sido esta mierda Ahí me he subido yo por encima y todo No he visto a nadie ¿Te imaginas que venían a tirar misiles? Ahí le quitamos 12 ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Cómo no anda! ¡No veas la peña, tío! ¿Qué hacemos? Pues tarjeta y metro ¿Haces un par de semis? Sí Uff, pinta hecho, ¿eh? Te voy a ir a mirar ¿A dónde quiere ir? ¿Qué dirección? La caja aquí está La tarjeta no lo sé Me mata, me mata Voy, voy, voy ¿Te ha matado? Sí ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a hacerla? Madre mía Madre mía Se nos mueren Se nos mueren en el metro por bots ¿Vámonos? Madre mía Escondió en una esquina el bot Mientras que me estaba jurando Se nos mueren Mira, ahí está Mira, va a ser justo Que sacamos la tarjeta Y vamos a la Petro Compañero Una holo muy fresca Amigo mío Ah, que todavía queda uno ¿Cuándo? Sí, sí Llévate lo del oso este No lo tires Luego necesitamos el confort Toma, en este cuerpo Te dejo todos los compos Joder, con los fusibles Estos naranjas Mi compañero Se fuma un porro Bueno, bueno Me quedan balas de pipa Me quedan 16 balas de pipa Y un cargador Y un cargador de semi Y 16 balas Vamos Uff Bueno, no llegamos ya, ¿eh? Sí La de aquí abajo No está hecho No ha salido todavía 24, 16 Vamos a la chica A par con la H Compañero Compañero Me matan Y a mí, y a mí Pues si está abierta la tarjeta azul Y la roja Está bugueada Me gusta Está bugueada, bro Me gusta Que nos van a poner debajo Ah, compañero Ah, compañero Literalmente me han matado ¿Te has tumbado? Me has dejado 20 de vida Pero literalmente me han matado No puede intentar la traer, por favor Porque los muelles Todos son los reciclos No, yo muero también Pero los cuerpos Los cuerpos de semi No, no había ¿Han muerto? No, pero voy a morir No, no voy a morir, compañero Tengo lanzas Kikos Quédate ahí donde estás Que los mato Están muertos Tengo lanzas Kikos Si encuentras Kikos Tengo Kikos Muchos Kikos ¿Quieres lanzas Kikos? Compañero, Scrappy Ahora sí que sí Pero somos malos ¡Métele Kikos, métele Kikos, métele Kikos, métele Kikos, métele Kikos! ¡Una mocha aquí! ¡No me jodas! ¿Estás muerto? ¡Estás muerto! ¡Buenísimo, chavales! ¡Vámonos, bro! ¡Que le den a Pedro! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Una! ¡Lafacote! ¡No sé qué llevarme, bro! ¡Qué me llevo! ¡Las armas! ¡Oh my god! ¿Pero dónde iban? ¿Sabéis que estos son los vecinos, no? ¿Sí? Bueno, no sé Tenían dos Scrappies en su casa Mirad el nombre ¡Kly! ¡Cómo es si me es mode! A ver si puedo Pillar Hay una MP5 ahí La tengo ¡Qué tontos, bro! ¡Pero qué tonto! La bici ya la ACA, ¿no? Sí, sí Tengo la ACA Y hay una Thompson ¡Hostia! ¡Y qué explotada la pega! Y encima de esto Nos llevamos el Scrappy ahora, bro Oye, compañero ¿Y si te vas con el Scrappy Con todas las armas? A mí me gusta esa idea Toma No, con el Mini Con el Mini Toma Le tiro aquí las armas Scrappies, Petróleo, HQ Una refinería La Roja Cuerpos de SMG Le he tirado todo Tírame jeringa Mierda, ¿sabes? Esto es otro bueno ¿Pero con Scrappy o con Mini? Con Mini A recoger este Me encanta ¿Y si llega y se pega aquí ¿Y si nos vamos los dos para allá? Dos puertas sin esto No sé qué tirar más No tiro jeringa Pechito, che, ¿cómo me lo pongo? Si quieres hacemos eso Ya que te pegas kill Y nosotros nos llevamos para allá El de vuelta Lo malo va a ser ¿Pero dónde me...? ¿Dónde me escondo para lootearme? Da igual Si luego te puedes lootear Da igual Si la arruina no te puede en el de esto Ya, pero me tengo que bajar O poner más lado No, lo pillas Te vas al techo Que se ponga el de conductor un momento Y luego ¿Y luego el vas a bajar a recogerme? No, pero que ya Escucha, es que es tan fácil Como que vengas aquí directamente Y a la que te vas a bajar Me subo yo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos T spa' de mil cinco ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete! Gracias.